y hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de un nuevo juego que se llama Daylight Daylight que es de miedo y como cada vez que juego un juego de miedo un juego con mi novia porque me da un poco de miedo ¿verdad? así que bueno una victoria ya pero yo solo no juego a esto ni de coña a ver tengo que tener cuidado de que no se me quite el micrófono porque no sé por qué se me quita pero bueno escape pausar mb el mapa luz luz correr trepar pulsar acercar soltar vale sé que el juego basa de coño ya empezamos oh que bien que hayas llegado conciente a te Sara no tenemos mucho tiempo han estado muy ocupados y tanto que sí usa esa para que tienes la mano para orientarte eres mucho por ver y mucho que apretes ya ha empezado es un recuerdo no el preso 52 dice estar sufriendo visiones de sombra con forma de persona a los médicos sí aplicando los tratamientos convencionales pero personalmente creo que deberíamos plantearnos emplear posiblemente que vayan un poco más allá a ver si hago así nosotros hemos aparecido aquí en medio de este hospital y una persona nos está dando indicaciones de que hacer pero el equipo de la penitenciaria de midisland contrata un nuevo médico jefe 5 de febrero de 1907 la penitenciaria de midisland ha anunciado recientemente en nombre de su nuevo médico jefe el doctor walter mercer la ciudad de new kipling se congratula de contar con un reconocimiento líder en la investigación de la auruela y la tuberculosis que además de contar con un gran talento para la medicina siempre pasen por su trabajo el doctor ha firmado estar listo para competir en problemas de salud de los ciudadanos este es el que hace las pruebas aquí es rara siempre hay un doctor hijo de puta que hace cosas y después uno tiene que investigarla y claro uy 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 ahora podemos ir corriendo así pero si da un poco más de grima podemos coger vale tenemos una bengala aquí no podemos entrar lo que si parece que va el juego un poco como a trompicones no se si es porque estoy grabando con modo monitor o no lo se hostia puta a ver yo me estoy cagando ya vamos a la barra luminosa esta una barra luminosa a mi no me gusta nada a mi esto verde no me gusta nada voy corriendo hay un recuerdo aquí a ver a ver que con la deza lo tiro vale vale una vaca un poco podrida no se acuerda de haber documento 413 corre mierda puta corre ahora tengo ahora que hacemos a ver vamos a intentar salir de aquí que en verdad es lo primero que yo haría claro por aquí vamos a decir tirirí a ver que por aquí ni más nada la X en las cosas estas son son puertas en el GPS es raro pero aquí tiene que poder entrar seguro ahora puedo coger todas que quiera a mi porque aquí tiene que poder entrar digo yo ah vale con la barra luminosa le he dado al 1 y ha dicho esto venga entra para encontrar fragmentos aquí coño la paciente un bebé de 10 meses una paciente vamos totalmente cualificada ha vuelto a ser ingresada por su padre de acogida debido a los incidentes extraños inquietantes que tuvieron un lugar poco después de caos en el hospital ay coño ah tú eres no pich las memorias se acuerdan en tu piel no dejen que los vean ¿quién? ay, ay, ay ay, ay, ay usar no me está gustando a mí esto ¿eso qué? una cámara o algo ¿no? un botón y ahí brilla algo y aquí hay muchas puertas y muchas cosas ay ha visto eso la señora Ulis Kudum le ha dado a la paciente un oso de brucios y propicios de la doctora la señora Kudum ha recibido una sabera vermelita no volverá a trabajar de pollo infantil hasta loco aviso señora Kudum ya era una mala persona Me da igual, ahí se movió algo y yo por ahí no voy a ir, ve que por aquí, me lo hago poco yo, no me ha tirado poco eso, me escucho un pasito y no se si son mío o son de los demás, son mío pero parece que son de los demás, aquí ni nada porque he venido, aquí ahí, ahora que hago, ya sé que está ahí pero, todo tiene que haber sillao yo, poder de la interna, que hago, voy para ir corriendo, uff, me cago en la madre que las parió a todas, yo me cago en tirar al internet, esto lo estoy gastando yo y no debía de gastarlo, a ver, el paciente 27C sufre una obsesión por los laberintos, su comportamiento compulsivo le lleva a dibujar laberintos por toda la celda, cuando se ha quedado sin espacio ha recolgido su propio cuerpo, ha traído su propio carne en un labrador de laberinto que recorre el torso, parte de la espada, los antebrazos, la parte superior del brazo, los muros, incluso parte de las nalgas y los genitales, el paciente ha sido movilizado a alguna cabeza de fuerza y ha sido puesto en régimen de laberinto, yo creo que yo soy el bebé y el paciente porque tengo marca y yo que se, vamos a encender otra cosa de esta, no se abre, uff, me cago en la virgen maría, el virgen, o sea, hay por aquí, nada más soy otra tía de ese y me cagán, todo su cuerpo, esto, yo soy un persona humana, no pasa nada, el paciente se encuentra en buena forma física, pero su salud mental se deteriora cada vez más, sigue llevando una cabeza de fuerza y permanece bajo abundante formación, el paciente grita continuamente laberintos no tiene fiel, los gritos se producen a todas las horas del día y 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 a todas las horas de mañana por la mañana. Tengo que haya corrido para ella porque si no me da mucho miedo. Oh Dios, ¿qué es eso? Oh Dios te ha pasado, no te habrá preocupado, pero hay un ruido y si te preocupas, ay, ay. Ay, la paciente sufre prueba de acabaremento, esconde frecuentemente todo lo que cae en su parón, la paciente ha sido vista, agarrado, oito y burlado para su dentro, pasa y si ¿Mamá? ¿Quién está ahí? Aquí hay muchas puertas, yo ya no tengo más ganas de jugar, pero como somos hombres jugamos, porque somos poderosos, y la música no se acaba nunca. Y ya me voy a tener que duchar porque ya estoy sudando yo como un olímpico de esto. He practicado cerofilia. Ahí, aquí hay una camita de un bebé sustito, no. ¿Se llora? Esto, ¿qué es lo que es? Una jeringuilla. Está lleno de yonki. Mientras no te venga ninguno corriendo para mí, como que aguanto, ¿no? Aquí hay una nota. Ah, lo veo. Han revelado el sello. ¡Pues date a ver! ¡Hazlo tú! ¡Ah, ahora! ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¡Hazlo tú! Y no la cierro todavía porque me da miedo abrirla. Pero esta es ir a cierro por si acaso. A ver... ¡Oh, oh! A esa puerta no me acerco yo a obligar todo de mí, no. A ver, ¿quién siga disfrutándose? ¡Hola! ¿Va a estar quién? ¿El que va a estar en la última habitación? No sé, pero... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Eh? Un monte... A colores lo mismo. ¿Eh? Pues ya está. Pues ya tenemos a otro de poder. ¿Y 현are qué... ¿Qué el pace da la luz? ¿Qué coño ha pasado? Podría ser Te veo, te veo, yo no lo veo El laberinto, ¿no? Que no se de por si tiene toda la cara, pisa A ver, ¿me empezó a tener que soltar? ¿Click ahí? ¿No? Pues nada, vámonos de aquí, ¿no? Oye, yo ahora no tengo pensamiento en ninguno de abrir esas puertas otra vez, que lo sepáis Además, va muy ligerito Porque estoy un poco cagado No, 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 no lo hacía, le voy a la abierta por si acaso ¡Hola! ¡Miramos rápido! Nadie Seguido Por aquí Uy Entonces, ese me ha dado un poco de miedo Vale No puedo por aquí ahora ¡Tecuroso y no dudaré de usarlo! Pero por qué llevaros la mano, no lo sé Ni lo sabremos nunca ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Bueno, en este lado está Bueno, vamos por aquí ahora Nos detriamos del camino ¡El que filo del señor! Al fondo no hay nadie, Speedy No engañes Hay luz, pero hay luz porque... ¡Ay! Porque hay luz, pero no hay nadie ¿Ves? Yo voy a ir aquí, mejor Me voy a ir aquí, mejor Por si acaso Te uso una vengala de estas No puedes mientras lleves el sello ¡Qué cojones! El oso es el sello del poder Ahí Ahí hay que usarlo ¡Corre hacia la luz! ¡Carol ahí! ¡Usa el sello! Ah, voy a robar cartera ¡Ay! Más barrita Usamos la barrita, sí No, pero ahora Ahora puedo usarla A ver Ah, ah, ah O sea, dirigir a todo el personal Ayer, a las 7 de la tarde Se produjo un corte de electricidad En esta sección del edificio Y desafortunadamente contra el tipo Impidió que se realizase con éxito El traslado de un paciente crítico Al departamento de urgencias Y esta fallección Mientras él ha posado un pasillo Detrás de la puerta de seguridad Del cuarto del servicio clínico Con el fin de evitar tragedias similares En el futuro El hospital debe ser recordado Que la puerta de seguridad No funcionará Como se publica un corte de electricidad Para abrirla Se debe interdiciar el interruptor Pero que al personal Que se abrirse Creo que la puerta de seguridad A buscar el interruptor Ese interruptor, ¿no? ¿Parece que esto sigue sin funcionar? Es muy observadora La señora Sara Sabemos que cuesta llegar al exterior Durante los descansos de 10 minutos Pero el hecho de que el cuarto del servicio clínico Sea espacioso Y tenga tesos altos No significa que se puedan mover Los materiales para que Han un salado común Para fumadores Se ha visto a varios empleados Automontanando cajas de suministro De manera que precaria Para tener los tesos Y así que una especie de virador Se avisa de que este uso De propiedad de material de hospital Como es que Lo que es Lo que es El tabaco Uy Es que estaba eso Hijo de puta ¿Ha visto? Me cago en la madre Que nos parió a esto El cuerpo de la señora Darius Ha sido hallado sin vida Esta mañana En las dependencias del personal Se ha encontrado también Una nota de suicidio En la que afirmaba Sentirse extremadamente infeliz Antes de su trabajo Con su vida personal Los peados que le han encontrado Afirman que ha muerto Debido a una rápida pérdida De sangre provocada Por corta de la muñeca El cuerpo se ha presentado En una silla de alrededor De los restos mortal De la señora Darius Ha sido hallado De la morgue ¡Mírala! 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 ¡Señora Daniel! A ver Pese a que el hospital De Miriam Fue una de las instituciones Médicas Menor dotadas Y de mayor demanda De la ciudad Pocas personas Con generalmente No trajeron su labor Entre las últimas acciones ¿Qué dice? Eso dice ¿Eso dice? Se llora Kipling ørra Dariel O hay más de Ura O se ha ido para allá Hay que hacer como en el juego de... ¿Te acuerdas del juego este de... De niño blanquito? Si yo da los de que me acusa el crimen Uno, el de I Un joven de 16 años permitió vivir Se declara culpable condenas en la horda ¿Verdad? ¡Hospital! Hay vuelto para tratar de propagación de enfermedad Palabra sin sentido Que lo encontraremos algún día Esto es... ¡Uy! Es una señora mayor Es una monja Es un monje Busa curación ¿Qué te aflige, Sarah? ¿Qué te aflige, Sarah? Quizás la verdad Realmente pura, nunca simple El tío usted está todo grillado Yo no sé quién me habla, pero no lo entiendo A ver... Durante una de las rondas nocturnas La enfermera moría al día Y ha encontrado al paciente 90D Muy inquieto en su habitación La enfermera afirma Que el paciente estaba dando cabezazo Contra la malla del hambre Que protege el cristal Tras pedir ayuda Varios miembros del personal Hemos acudido Y hemos visto que... Que la cara del paciente Estaba totalmente cubierta de sangre Mientras este deliraba Acerca de caras en la oscuridad El paciente ha sido reducido Y ha trasladado a la enfermería Y el médico con la atendido Ha determinado que probablemente Perderá los dos ojos El paciente ha promedio sido imputable Se recomienda que pasa A estar bajo el cuidado Del doctor Mercer Todos los pacientes Se han tomado la medicación Tras la cena Y están en sus habitaciones Dier O Dier O Dier Nara Se niega a tratar Con el paciente 90D Tras el incidente Puesto que este le escupió sangre Y escritó algo acerca De una maldición Es mi primer día de observación Con el paciente 90D Parece muy excitable Y al borde de la ira Excepto Patrice Excepto con Patrice Con ella tiene un Inexplicable trato especial Porque se la tira Se puede trepar Puedo treparlo ¿Qué? No puedo trepar ¿No? Ah, las puedo mover Las muevo Y ahora me subo Y ahora me subo Y ahora me subo Aquí algún hijo de puta ¿No? Te escucho Te escucho cabralocete Te reviento Mírala Ay, que debuja ahí Sí, me siento Muchísimo mejor Vamos Me siento Vamos Me siento y no me muevo Me voy a ir ¿Qué hacemos? Seguimos por aquí otra vez ¿No? 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 Me he buscado atrapados Ah, por aquí Y uno para acá Ahora podemos salirnos Aquí arribita Cabal Un poquito, poquito por aquí Claro Ahora tengo por aquí Si pirar atrás Por supuesto Un poquito No hay nada Aparentemente Hemos vuelto Hemos vuelto Al principio ¿No? ¿He visto El botoncito Este? ¿Sí? ¿De acuerdo de esto? Hemos abierto Estas celdas Tienen las puertas De seguridad Esas raras ¿No? Pero por aquí Nos vamos a tomar Por culo No, no No pienso mirar para atrás Porque seguro que atrae algo Así que paso de mirar He mirado Voy, voy, voy Voy a coger esta cosa Vale Es muy Ilustrativo Muy gráfico Todo Es que por aquí Seguro que hay por algunas Que no Otra fotito Esa que más espesa Que el agua Creo que Que yo estoy toco Colgado Y el doctor S me está dando Instrucciones De cómo hace las cosas O algo Vamos a sonar Mira de estas Las pillas Si No te gusta Esta verde Me llamó Por no preguntes Ah no Otra vez por aquí Las puertas No Pasan Son otras Pero Pasan Que me pongo Abrir puertas Y me pongo malísimo Ay Chubachi Chubachi He notado Que ha sido eso Dice Mierda de puta ¿Tú te acuerdas de la película de Jumaiji no? Es uno de los tambores Estoy hasta las narices del hospital No voy a aguantar esta mierda un minuto más He visto algo en la sala de calderas Y uno de los calderas Y uno de los cedadores también lo ha visto Esa cosa no era normal Y no me voy a quedar aquí Para comprobar cuáles son sus intenciones ¿Qué cojones? ¡Ay! El ventilador de los huevos Pichas me ha asustado Me cago en toda su puta madre Por aquí Tengo que Abrir esto de aquí Ábrelo Vengadas A ver El doctor Watkins Ha recomendado Que se retienen a la paciente Todas las posesiones Que tiene en su habitación Para curar Así Sus fantasías Durante la esteración La paciente se puso violenta Parece tener una especialificación Como era un muñeco antiguo Y pasó varios días llegando Después de que se la quitaran Oh oh Vamos a apretar la vengala de esta Hemos vuelto a Al origen ¿No? En el mapa Estamos aquí otra vez ¡Oh Dios mío! Is there anybody in there? Ahora La enfermera Foster Se ha quedado No Se ha quejado De que el celador William Farish Ha desaparecido Durante varias horas Durante las rondas Y que cuando ha vuelto Tiene las manos Y las rodillas sucias Como si hubiese estado Escarbando en el barro Sí Claro Al pedir explicaciones El celador Se ha votado confuso Y ha preguntado Dónde podía darse un baño Esta es la cuarta queja Que recibo sobre Farish En las últimas dos semanas Y he pasado Que debiera decirte lo saber Para que no lo que está Especil He hecho la tío A ver Vamos a ir con mecalas De estas ¡Eh! 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 Vamos a ir con esto Vamos a ir por aquí ahora A ver New Kibling Pasó de ser una pequeña La DAP Que era una próspera ciudad Llena de gente ambiciosa Y optimista Con el paso del tiempo La localidad Tuvo que buscar nuevas formas De sustento de vida A la superpoblación En el cacer de recursos ¿Qué hacemos? Hacemos un hospital Metemos a todos los locos Y nos para que el estado ¿No? ¡Ay! ¡Ay! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Ah! ¿Me has visto? La profecía era cierta Tienen la capacidad De seguirme ¡Ay! 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 Hijo de puta ¿Qué he encontrado! ¡Está vacío! ¡Pues no lo habrá! A ver ¡Ay! A ver Miramos por aquí Eh La cara de una Personita ahí Eso no mola Eso no ha molado nada Parece gracioso Pero no hace gracia Vamos a ver una bengala de esta Porque la otra La he tirado sin querer Creo Ya tenemos barra luminosa Bengala Otra barra luminosa Con la barra luminosa Podemos ver Que se puede abrir Me temo que con el ser inminente Del hospital No vamos a ser capaces De encontrarle un hogar Resultamente triste Que una vida que nos llegó Al punto de contacto de violencia Vaya a quedar finalmente Baja la tutela del estado Sin duda alguna Se le pasará a otra institución De una institución a otra Y aquí Hay que mirarlo No hay nada Pues me voy Y me voy Y elito además Y lo cierro por si acaso Bueno ya Ya nos va asustando El sello está aquí Dice El paciente dice haber visto Figuras tenebrosas En su habitación por la noche Se ha instruido al personal Que le siga la corriente Con sus delirios Para evitar un comportamiento agresivo Similar al de la paciente 15 El paciente permanece En su habitación Bajo vigilancia moderada Está vacío Muy bien Un crito que había ahí Raro Voy a coger aquí No hace falta el sello El sello es el oso Digo yo No, como un oso Me hace falta un oso Va a poder ir por ahí Creo Aquí no está Yo creo que me hace falta un oso Ok, que hay otra vez A las estrellitas No Entra aquí Fuera Fuera Arde perra Es más o daño Es más o daño Es más o daño En el corazón Este no puedo usarlo Pero voy a ir Pero mira Pero cagándole Si además No le No, pero ahí abajo Yo que tengo que ir No, pero eso es que Encontramos Yo también lo sé No lo llaves Voy a quedarme aquí Sin mirar a ningún lado ¿Aquí vas o? Ah no ¿Qué es esto? ¿Esto qué es lo que es? ¿Una tigera? Sí, ahora tengo una tigera ¿Ahora os voy a dar candela? Pues sí No Ah, pues esto que ya está allí Otra vez Eh, eh, eh Eh, no Otra vez No empecemos Otra vez Con la droga Que Volvemos un poquillo Ya pesados ¿Eh? A mí no me hace gracia Esto Hay que ir así Hay que ir por aquí Sí Hay que ir por aquí Porque no había nada Pero ahora puede que haya algo Porque soy un poquito Hijos de puta No Corre, corre Corre No pasa nada No No Es bueno Usa el sello Uff Collazo Que collazo Ojalá fuera un collazo Pero es que no Es que te cagas vivo Eh, eh Ahí Ahí Polita luminosa Hola Dineco Sara ¿Qué es lo que me va a hacer? A mí no va a hacer ni puta gracia Volver a verte A ver El personal de mantenimiento Ha finalizado las modificaciones Que usted solicitó En su despacho Además, me aseguro De que solo Ciertos números de persona Están involucrados En la pequeña parte Del proyecto mayor Tal y como usted Pide su nuevo Escritor de vida Y funciona la proyección Desde hoy mismo Yo me alegro A ver El precio 58 Lleva bajo mi directa observación Toda la semana Su estado de ánimo sigue igual Parece haber contenido Algún virus que le provoca fiebre Que le hace bubucear Igual Igual Incoherencias Las enfermedades Están cultivando Otra charla de la ley Cuando acabe la observación Realizaré una nueva evaluación De su estado Vamos a ver Vamos a ver El paciente 9F Ha sido ingresado Con quemaduras En el 60% del cuerpo Se están realizando Injertos de piel El paciente se niega A recibir el tratamiento Y habla sin parar De supuestas visiones Pero vamos a seguir adelante En ocasiones Es más importante Actuar en el beneficio De la salud Del paciente Que respetar sus exigencias Pues sí Conflicto No puede sobrevivir Sin nuestra participación Judy Ha llegado De mi conocimiento Que de un tiempo A esta parte A un grupo de empleados Lejado por difundir rumores Tú incluida Me parece que no es necesario Que te acuerdes Que la salud Que tiene que estar aquí En cualquier otra situación Reconozco Que hemos tenido Un buen número de incidentes De alguna vez De con los otros pacientes Estéticos Y hemos tenido Un gran número de incidentes Y salgado Delante de la institución Y de la recuperación Empresa Tiene todo lo que puedo M M Será Moriarty ¿No? M es una doctora Que se llama I Moriarty Digo yo No sé Ya es que Es que me la pena Vamos Yo creo que quiero salir de aquí Dame un arma Me meto ¿No? Toma 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 por el culo Tranquilitos Tranquilitos Ah Vamos al camino ¿Has llevado por aquí A tontos todos? Nos reventamos la cabeza Hello Bert Agustin Bert Agustin No se presenta Desde hace dos semanas Al trabajo Su supervisor Creía que había dejado Los puestos Ya que le había Cogido quejarse En varias ocasiones De escuchar Viste a voces De buscar Y por los pasillos Sin embargo Un empleado de mantenimiento Que estaba limpiando De rumble En la puerta De recibe un rumble Que aparecía Por el interior Del túnel Y todo Contra los muelles Y todo Y todo Y todo Y todo El resto del señor Agustin Ha ido un poquito mal No se usaba ese hombre Hola Por aquí Vamos a dejar el centro Para el final Eh, eh, eh Que me lío a hostias Corrí viento a la cabeza Lo ha vuelto a hacer Lo ha vuelto a hacer Se ve que ese guardia Venía a jugar Ayer durante la comida Me encontré un gusano En el pool de patatas Que asco Se que ha sido él Porque cuando pasó Una vez que con la comida Me dijo que aprobese Por nada Con un silencio De tocila Me saca los ojos Y que sí Ese es el espíritu Esto es muy girada Aquí puede venir cualquiera Eh, no me voy Ni a acercar el teléfono Te acuerdas de jugón ¿No? Los teléfonos que hacían Tintintin Y después viene el niño Hijo de puta Pues capaz de que se aprovechan ¿Qué ha pasado? ¿Y se ríen de mí? Claro Hay que probar Sí, hay que usar Una vengala Te quemo los ojos Hija de puta Terrimiento Abro de terra Ah, mira Aquí hay Un sello ¿No? Voy a usar Voy a pasar Corriendo Toma por culo Que no me diga Pero aquí no hay Ahora Aquí no hay Sello Ahora Me voy a usar Una vengalita Habrá que seguir Probando el mapa Este Vamos yo Es que no creo Que por aquí Irás que Vamos Es que no voy a mirarlo Prácticamente Pues como hay algo Es que Me revienta el corazón Ahí No sé si podemos Aceptar más reclusos Hemos llegado a un punto En el que tenemos Cuatro presos por celda Luego puedo llegar Desde la recepción Y cada recluso que entra Tiene más cara de algo Que la anterior No sé si la pretenecería Va a poder aguantar Un nivel tan alto De ocupación Eso lo dices tú Gilbert La crisis Y los recortes Esta noche Hemos hallado Al preso 203 muertos En su celda Le hemos encontrado Eso una maraña Como un hilo de rata No sé cómo ha podido Morir así Luego que se ha escribido Un grito ensordecedor Que provenía de la zona De aislamiento He truido hacia allí Para ver qué pasaba Y me he encontrado A Paster echando la podra En un rincón Verde estaba blanco Como una sábana Aún no le hemos dicho Nada al respecto ¿Qué está pasando? ¿Ale? Lo que va a tener Ha muerto Tres presos A nuestro cargo Los oficiales Están muy alterados Y empiezo a creer Que de verdad Hay algo extraño En esta prisión O sea Empiezo a creer ¿No? ¿Aquí te creo Ver yo a ti? Pues no vayas ¿Qué? 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 ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué no tengo nada Para poder salvarme? No tengo ninguna A ver Leo esto Y ya está El equipo De mantenimiento Ha llevado a cabo Unas pruebas Que en el sistema eléctrico Que en la prisión Que no han encontrado Incidentes de caballos defectuosos El generador principal También parece funcionar Con la maldad Si el problema persiste Se recomienda Los guardias Aquí Aquí Muere ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que no sé ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me quedo aquí? Jodido Porque cuando hacia allá Me revienta la cara Hay que usar Una bengala de esta En su cara Me ha matado Me ha matado La muerte Nos hay que parar a todos ¿Y qué hago? ¿Para que no me bate? Si no puedo hacer más nada Es que no sé ¿Qué hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Para que no me bate? Ahora tengo una bengala Pero ahora me quedan aquí A ver Claro Lo que me han matado Pero no me quedo No me quedo Lo que voy a ir al principio A ver No, ahora no la gasto Vamos, ahora me la guardo A la hija de puta Esa a la que vamos Vamos por aquí Me cago en la madre Me cago en la madre que los parió Me cago en la madre que los parió Vamos a una cosa de esta Ofú, chiquillo Vamos a un juego de miedo Dijeron ¿Será divertido? Dijeron A ver Se ha producido un notable Un momento de violencia Por parte de los presos Tanto entre ellos Como por ser presos Ahora De ahora en adelante Los guardias deberán realizar Sus rondas en grupos de dos O más Y las enfermeras Solo puedan atender A los presos en la enfermería Sin que excepciones Hombre, que menos, ¿no? Esas pobres enfermeras Que si tienen unas desgracias Seguro Y hayan Un momento con las personas ¿Otra vez esto? Esto puede ser la vida Algo Y eso debe Esto a mí me suena De haber pasado ya Por aquí Antes ¿Que sí? No sé ¿Como hay puertas Por otro lado? Que ya Va a venir otro hijo Desgraciado Eso, ¿verdad? A ver Ven, una mecala Bien Eso es bueno Porque mata A las otras Cosas Vamos a ver Vistigar Capitán Tipo Con duty A ver Vamos por aquí Ah, mira, ¿eh? Ya, ya Esto ya ¿Te acuerdas? Otra mecala Y en Aquí Eso no lo miramos Pero hay que llegar Para que el juego diga que hemos llegado Y lo tenemos en el puntito ya Eh, ya está aquí Y ahora nos piramos para allá A ver No me acuerdo Donde nos mató Ese tía Otra mecala Bien Al presionar Se han notificado Numerosos apagones eléctricos Puertas de las que se abren Y se cierran solas Y otros fallos eléctricos Que han sido debidamente registrados El equipo de mantenimiento Realizará mañana una serie de pruebas Y la instalación eléctrica Y en los cuadros de mando Aquí Otro accidente de esto Buster dice que las luces De la zona de aislamiento No paran de parpadear Y que incluso se apagan a veces Les he pedido a los de los mantenimiento Que hacen un vistazo El preso 203 Está causando problemas Hasta en el agujero Hasta en el agujero Lo han encontrado Tratado de arrancarse los ojos Oh my god Entre Buster Y varios oficiales del trino Que no se han conseguido Ponerle una camisa de fuerza Venía, llamaré monicomio Etcétera, etcétera Vamos a usar una bengala Por el, ¿qué dirá? Aquí entre yo, Anta, ¿qué sí? Y me vino La desgracia esa Ahí fue, ahí fue No, ahora estaré preparado No, no, no lo uses No, mierda No lo uses No hace falta usarlo Ah no, esto es el bate Pues me he perdido Pero es aquí Como que no mola nada Bueno, si vamos con la bengala Pues somos prácticamente Importales ¿Qué pasa? ¿Qué gira? ¿Qué suena? ¿Qué es lo de aquí, hombre? Ojo, chiquillos Es que esto está igual Ah, es que esto a mí Ahora, venga Ahora, ¿ahora qué? Perra Muere ahí Te reviente por dentro Dios mío Claro, es que esto está igual Ahí reviente, hija No te quede ahí Es que esto está igual Entonces, pues claro Como esto lo mismo Vamos a esperar a que se encienda Yo sé que estás ahí Joder Joder Una venga lo hubiera estado bastante bien La verdad Por aquí no se puede, ¿no? Joder, tampoco Tampoco Que se escuchan pasos, wey Por aquí no podemos rir Ah, por aquí sí Ahí vamos a fiarnos bien en el radar ese Hay que ir para acá, ¿no? Sí, aquí ya me he entrado Y para allá es que no hay salida Acá están estas paredes aquí Y no se puede ir A ver Vamos a tirar para atrás Por aquí ¿Para dónde? ¿Por aquí? No, no hay Oh, oh, la fin que no avientan la sombra Sé que hay alguien aquí La ha visto, tú la ha visto A ver, yo la he visto Yo la he visto A mí ya esto Esto Algo hay Yo creo, hay personas viendo Lo que pasa es que Que se ha caído la conexión Por aquí Claro Dios, ¿dónde está la clave? Ahora Eso que aunque se pierda la conexión se sigue grabando Y después Y después lo subimos a YouTube Y ya está A ver Claro Cuenta tú Cojones ¿Esto es como era más de miedo? Dice Que sí, que sí Que no tiene lógica Igual a lo que está visitado Pero bueno Yo vine por aquí Vamos a intentar otra vez Hacer el caminito Bueno, vamos a ir a donde se supone que está la llave Se supone que están por aquí La llave está aquí En este lado O debería estar ahí, ¿no? Todas cositas ahí Flotadas Y todo el rollo No, no, no En estas cosas Salen las llaves Ya lo sé Que no todas Pero, joder Si hay una ahí Vos hay que mirar Pero antes de la llave Creo que me hacen falta Los fragmentos Esto no se puede entrar Porque habrá que abrir Las celulas De alguna manera Mira que otro fragmento Ay ¿A qué? ¿A qué? ¿Por qué dices Ay, no pasa nada? ¿Por qué me han cerrado, no? Me cago un tío A ver Intentos de fuego Por parte de dos presos Los guardias Los han interceptado Y los han disparado El preso cuarenta y sos Ha ya estable Pero otro falleció Durante un incidente El doctor Mercer Va a aplicar el tratamiento De las heridas Ahora es que tenemos que investigar también Las celdas estas Que yo he pasado Porque me da un poco de miedo Miradlas Y pueda haber papelillo Yo creo que tenemos que buscar primero Todos los fragmentos Y después de los fragmentos Nos dan Usa, usa la ventana Usa la ventana Eso es Qué mala, qué mala Qué mala No la tires Cojones Que pareces un normal Tú también Tirando las cosas Cógelas Tanto tirar Tanto tirar Tanto tirar Otra vez Otra vez Otra vez Yo me cago en un puesto Madre Madre Si es que no puede ser Tío Si es que no puede ser Yo no pienso que hay alguien aquí Pues yo no pienso mirar ahí Que no Que aquí hace falta la llave Tú pa' ir Que no estás jugando Este juego ¿Eh? Vale Pues vale No Dio No Dio No Dio No Dio Que no tengo Venga La Dio No Corre 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 Oh Vabbé Me cago La vino en María Ay 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 Corre 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 Me cago Un tío Ya ¿Eh? Oh Fuu Mira, aquí hay un algo ¿Está vacío? Precioso ¿Es que hay que ir por ahí? ¿Es que hay que ir? ¡Coño! Allá, vamos a salir No miro, no miro, no miro, no está No miro, no está No miro, no está ¿Ves? Por aquí hay que ir Por aquí salió la silla esa No mires, no está ¡Ahí está, sí está, sí está! Damos la vuelta, le damos el cucavona Te escucha, no está Te escucha, claro Claro, hombre Y traspasó las paredes, ¿no? Yo sigo ahora en Casper Tendré que pasar por ahí Pero si lo escucha, no te grabó esta Porque ya está ¿Por dónde corro? Si no hay sitio Es que lo sé ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuerita de acá! Lo miro, ¿eh? ¿Alguien ahí? Sí, hay alguien, sí señora ¡Lo has adivinado! No, ya, ya, ya Ya sé que está Pero me voy a asustar igual Es que voy a ir pegado a la pared Es que no sé dónde carajo tengo que ir Ya está ahí, ya está ahí, ya está ahí Es que no sé dónde tengo que ir Y seguramente será por ahí Pero hay una gachi esperándome Y quiere matarme Ahí viene Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No se puede hacer nada contra eso Tengo que abrir Tengo que abrir las puertas de De la celda A ver, yo creo que nosotros hemos venido por este lado, ¿no? Nosotros hemos venido por aquí Hay que ir para allá ¿Y si llegamos allí? A lo mejor no puede No, no, no Porque tenemos que abrir las puertas Pero a lo mejor puedes cogerlo De los objetos del otro lado ¿Qué objetos? Los objetos perdidos Los objetos perdidos ¿Qué pasa? Hay otra cosa Y ahí viene, venga, ahí viene ya Otra es mía Otra es mía Otra es mía No me giro, ¿eh? Pero está ahí Hay de ir de aquí Yo también la quiero Pero está Ya se ha ido Joder Hay que venir a la celda Porque en la celda hay cosas ¡A la mierda! Ya nos han reventado De aquí parece que no vamos a salir En la puta vida Así que yo creo que aquí se va a acabar el juego ya Para siempre Porque si no Me revientan Así que aquí se ha ido a la celda Hasta el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!